Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Zulima Gómez, soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, tengo una especialización en terapias alternativas y hoy vamos a hablar un poco de lo que son las técnicas de respiración. Bueno, para entrar a hablar de este tema es importante que tengamos en cuenta que nuestro cuerpo es un ser integral, nosotros no solamente somos el cuerpo físico. ¿Qué es el cuerpo físico? El cuerpo físico es lo que nosotros sentimos, es lo que tocamos, nuestros músculos, nuestros huesos, lo que vemos en nuestro espejo cuando en la mañana nos miramos y es lo que vemos. Nosotros no solamente somos excesos, nosotros somos mucho más que eso, somos un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual también. Entonces la idea de estas técnicas de respiración es que de pronto desde que éramos chicos, éramos niños, aprendíamos a respirar y no era una manera adecuada. La respiración es el que nos da oxígeno y vida a todas las células y todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces si lo hacemos bien, todas nuestras células se van a nutrir y de ahí parte mucho de cómo refleja ese cuerpo físico nuestro cuerpo interior. Nuestro cuerpo interior tiene, como les digo, pues otros componentes que de pronto no los vemos. Algunos textos o algunas otras medicinas lo llaman cuerpos sutiles porque no son tan evidentes como el cuerpo físico. Entonces el cuerpo emocional o el cuerpo psíquico es lo que tenemos en nuestra mente, lo que pensamos, todo lo que está aquí. Entonces eso hace que tú reflejes en tu exterior lo que tú tienes aquí. Si estás triste entonces cruces el ceño, si estás preocupada entonces en la cara se te nota la tristeza, puedes estar pálido. Ese cuerpo psíquico mucho tiene que ver a veces con lo que nuestro cuerpo refleja como enfermedad. A veces la persona cambia de trabajo y entonces empieza a tener mal estrés en el estómago, toda la comida le empieza a sentir mal o se separa de su pareja y empieza a tener dolores de la rodilla. Entonces todo esto es una conexión, por eso nosotros nos podemos hablar de un solo cuerpo, nuestro cuerpo físico. Miramos el cuerpo entonces emocional. Nuestro cuerpo emocional, como les venía diciendo, pero nuestro cuerpo psíquico es nuestra mente. ¿Qué pasa a veces? Digo, pero yo mi vida estaba bien, no tenía ningún problema, todo fluía de manera adecuada, pero resulta que no, cambié de trabajo y empecé a enfermarme, pero es un trabajo que me gusta, que me siente placentera, que me siento feliz, pero me genera un poco de estrés, un poco de cambios y eso mi cuerpo lo empieza a manifestar. Para poder yo, que mi cuerpo físico no resienta esas enfermedades y esas cosas que mi cuerpo manifiesta desde la mente, debo tener un autocontrol y todo parte desde la respiración. Entonces ya hablamos del cuerpo físico, ya hablamos del cuerpo psíquico, emocional, ahora vamos a hablar de nuestro cuerpo espiritual. Nosotros también tenemos un alma, que es nuestra esencia, nuestra espiritualidad y eso también hay que trabajar. Por eso las terapias alternativas lo denominan cuerpo holístico o también se llaman terapias holísticas, porque estamos hablando de un cuerpo integral, lo que es mente, cuerpo y espíritu. Para poder tener un equilibrio en mi salud y en mi cuerpo, pues debo tener un equilibrio en los tres. Puedo trabajar mi cuerpo espiritual a través de técnicas de relajación, de meditación, la religión. Puedo trabajar mi cuerpo físico a través del ejercicio, a través de la alimentación, a través del autocuidado, de la higiene y mi cuerpo mental a través de técnicas de lectura, de enriquecimiento, de meditación, de darle tranquilidad y prioridad a las cosas que en la vida requieren prioridad. Ya teniendo el concepto claro de nuestro cuerpo holístico, nuestro cuerpo integral, vamos a dar unos tips para que aprendamos a respirar. A veces las personas dicen, bueno, pero respirar es una cosa muy fácil, o sea, es tomar el aire por la nariz y botarlo por la boca. ¿Y eso qué ciencia tiene? Pues todas las células de nuestro cuerpo requieren oxígeno para trabajar. El oxígeno es básico para poder ser el combustible que va a las células para que ellas hagan su labor en sus actividades, en cada órgano lo necesitan. A veces de chicos a nosotros nos decían, o cuando nos paramos, no parezca derecha, mete barriga, respire. Y el respirar era que metíamos el abdomen, apretábamos la barriga y ya con eso estábamos respirando. Pero es una manera errónea de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a tomar el aire. La idea es que primero tenemos que identificar dónde están nuestros músculos que nos ayudan a respirar. Ustedes colocan sus manos debajo de la última costilla, apretando, y van a sentir que cuando toman aire, el estómago debe desplazarse. Eso es un movimiento de va y ven. El movimiento es como el de una ola. Sube, o sea, bajan todos los pulmones y esto hace que la barriguita o el abdomen se desplace hacia adelante para que los pulmones se llenen de todo ese oxígeno que estamos respirando. Hay dos tipos de respiración, que es la respiración costal, que es la parte de arriba, que solamente se mueve esta parte, o la respiración abdominal, que es la respiración que se hace, como les venía diciendo, con el diafragma y la parte del abdomen que se desplaza hacia adelante. Pero es que esa no es solamente la idea. La idea es que si yo estoy tomando aire, debo visualizar en mi mente a dónde va a ir ese oxígeno. Debo ser consciente, hacerlo consciente. Mi sugerencia es que para empezar a aprender a realizar la técnica de respiración, vamos a buscar un lugar tranquilo en la casa. Vamos a desconectar el celular, vamos a poner una música suave, podemos colocar algo de esencia de vainilla, de lavanda, manzanilla, violeta, para que nos ayude a relajarnos y a conseguir un ambiente que nos permita que la mente, en ese momento, nos deje una tranquilidad y una paz. Y no esté trabajando por allá, ay, recibo el agua, ay, recibo la luz, ay, van a llegar los niños del colegio, ay, el trabajo. Si no, la idea es que yo pueda aprovechar al máximo ese momento conmigo para poder encontrar el sentido de esta técnica. Entonces, se acuestan sobre una superficie dura, pueden hacer una alfombra sobre el piso, o lo pueden hacer en su cuarto, en la cama, pero lejos de todo ruido, porque más o menos vamos a hablar 10 o 15 minutos en que vamos a realizar esto. Entonces, ponemos en nuestra mesita, al pie donde estamos haciendo la técnica, colocan su vasito de, su esencia, su pebetero con una esencia, colocan el aroma que más les guste, apagan los equipos, cierran la cortina si quieren, y se acuestan. Van a colocar sus manos sobre el abdomen y van a pensar que toman el aire por la nariz, lentamente, contando hasta 5, y cierran los ojos. Y van a imaginar cómo ese aire que entra en ese momento a su cuerpo va a los pulmones y de ahí sale y se reparte por todas las células de su cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo la primera vez, vamos a colocarlo en la posición en que les dije. Ustedes pueden grabar estos tipsitos para que lo hagan y vayan siguiendo el paso a paso que estamos dando ahora. Estando ya en esta posición, entonces cierran los ojos y van a imaginar cómo este oxígeno va hasta todas las partes de su cuerpo. Vamos a empezar por las piernas y va viajando por todas las piernas, va por las rodillas, los tobillos, nuestros dedos de los pies, llega cada uno de los dedos y en ese momento, que ya hemos contado mentalmente hasta 5, nos hemos imaginado que nuestro oxígeno oxígeno fue hasta nuestros dedos de los pies. Ahora vamos a recoger lo que ya vamos a sacar y entonces vamos a exhalar. En la exhalación, yo voy a imaginar mentalmente que todo eso que yo llevé allá de ese oxígeno voy a recoger el CO2, que son los tóxicos que nuestro cuerpo tiene que empezar a desechar. Entonces viene y recoge de toda la parte de los dedos, las piernas, rodillas, a los pulmones y vamos a fruncir los labios como cuando apagamos una velita o soplamos por una bomba y hasta que siento que ya no me quedó nada, 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 nada por dentro y descanso. Ya hicimos la primera parte del ejercicio. Bueno, la idea es que siempre vamos a respirar con el abdomen. Yo les decía, hay dos tipos de respiración, la costal y la abdominal. La costal es la superficial, la que hacemos nosotros todos los días, todo el tiempo y no es la más adecuada. Por lo general ya estamos acostumbrados a hacerlo. La idea es que lo vamos a hacer ahora de todos los días antes de levantarnos de la cama poder hacer la técnica para poder empezar a aprender y a reeducar nuestro patrón de respiración. Y a los chicos en casa pues enseñárselos también para que desde pequeños puedan hacerlo. Vamos entonces ahora el segundo paso. Ya hicimos las piernas. Vamos a hacerlo ahora con nuestros brazos. Vamos a tomar aire otra vez. Lo tomamos despacio y vamos que nuestras manos se van desplazando, desplazando, hasta que nuestro estómago, nuestra barriguita se infla. Y vamos a contar hasta cinco mentalmente, reteniendo el aire. Y vamos a imaginar con los ojos cerrados cómo viaja este oxígeno a través de todos nuestros brazos hasta cada uno de los dedos. El hombro, el codo, los dedos y ahí nos detenemos un momento y empezamos a hacer el barrido del CO2. Vamos a sacar entonces mentalmente, vamos a decir, voy a sacar todas estas toxinas, todo este aire que recoge todos los desechos de mis células, todo el dolor, toda la tristeza, porque como les decía, somos un cuerpo físico, emocional y mental. Vamos a sacar todo eso, entonces voy a sacar todas las tristezas, todo lo que me hace daño, voy a cambiar todas las cosas negativas que me han dado a mí para sentirme cansado, para sentirme agotado y voy a llevar todo este CO2 a los pulmones y lo voy a eliminar. Haciendo esto, entonces lo hacemos igual con nuestra cabeza y terminamos ahí. Vamos entonces, ya después de que hicimos piernas, brazos y la cabeza, vamos a quedarnos un momento en esta posición, en la superficie de nuestra cama o nuestra alfombra y vamos lentamente a abrir nuestros ojos, a ponernos en posición sentados, despacio para no marearnos y vamos a abrir nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios y al universo y a permitir para que la próxima vez que realicemos esta actividad ya estemos más dispuestos y más abiertos. Es un proceso, ustedes poco a poco lo van a lograr, dedíquenle en casa 10 a 15 minutos y seguramente van a encontrar beneficios que en su cuerpo físico se va a reflejar. Muchas gracias a todos, espero que estos tips de respiración les sirvan, los pongan en práctica en casa, son fáciles, útiles y me pueden contactar a través de mi WhatsApp 310-887-2784 o a través del Facebook o Instagram como Zulima Gómez. Cualquier cosa, entonces en inquietud por ahí me pueden contactar y nos vemos en otro programa. ¡Gracias!